Bienvenidos esta vez a Deep to Garage. En esta ocasión les demostraremos cómo limpiar cualquier tipo de aluminio, cromo o acero inoxidable y solamente utilizando lo que viene siendo el Heavy Metal Polish. El Heavy Metal Polish nos ayudará a quitar cualquier tipo de sarro, cualquier tipo de contaminación o oxidación de cualquier tipo de superficie como les acabo de mencionar, cromo, aluminio o acero inoxidable. Y en esta ocasión lo que vamos a tratar de hacerlo va a ser en este ring que viene siendo de una Harry Deverson. Como ustedes miran este ring esta un poco corroso, tiene mucha oxidación y tiene mucho mojo, entonces trataremos de removerlo lo más que se pueda utilizando el Heavy Metal Polish. El Heavy Metal Polish se puede utilizar o haciendo a base de mano o con un Ball Buster que es lo que le vamos a demostrar en estas dos ocasiones. Simplemente lo que queremos hacer es agitar nuestro producto para mezclarlo un poco y empezaremos limpiandolo a base de mano para que ustedes miren como se utiliza, asi de facil. Solamente lo frotamos de un lado a otro. Trotaremos de agarrar este paso debajo y simplemente lo limpiaremos. A base de mano limpia muy bien pero queremos trabajar este procedimiento un poco más rápido. Es en esta ocasión que utilizaremos lo que viene siendo. Igualmente el Heavy Metal Polish pero lo utilizaremos con un Ball Buster que esta esponja nos ayudará a rotarla con nuestro taladro. Para causar más fricción, remover cualquier contaminación un poco más rápido y al mismo tiempo nos brinde también más brillo. Si tienen rines de este tipo o cualquier otro rin de automóvil no hay ningún problema lo pueden usar. Solamente tengan cuidado en no correrlo sobre las orillas porque lo puede comer y se puede exteriorar un poco más rápido. Simplemente del modo diferente como lo vamos a hacer a comparación de con el aplicador. Agarraremos un poco y a mí me gusta untarlo en mi mano para ir flotándolo por toda la superficie. Muchos se preguntarán por qué estoy usando un Mandir. En esta ocasión no quiero que salpique el producto porque es un poco sucio al momento de trabajar con este producto y simplemente agarro el Ball Buster. Y nos ayuda también a entrar un poco más profundo a lo que vienen siendo los rayos de nuestro rin. Desafortunadamente no tenemos los suficientes materiales o la herramienta para poder quitar lo que viene siendo el disco este para entrar más profundo. Solamente lo que vamos a hacer es limpiar la superficie de lo que viene siendo el labio. Y así de fácil como miraron con el Ball Buster limpia mucho mejor a comparación de como limpio con mano. Además de eso lo limpio mucho más rápido y le brindó más brillo solamente utilizando el Ball Buster. Emparejaremos lo que viene siendo esta parte del ring con el Ball Buster y les demostrare que no solamente es utilizado para lo que viene siendo el cuidado de automóvil pero también lo podemos utilizar en muchas diferentes ocasiones. Que es lo que les voy a demostrar después de que refinemos este pedazo aquí. Y de nuevo lo limpiamos. Miren la diferencia de como se mira un poco corroso oxidado a comparación de ya con nuestro metal polish y el Ball Buster nos brindó brillo removiendo oxidación y al mismo tiempo protegiendo la superficie que es lo que también queremos utilizar en esta ocasión. Como miraron en estos rines y les mencionaba que también se puede utilizar en diferentes ocasiones quiero que miren esta silla. Esta silla también al mismo tiempo tiene un poco de cromado y se utilizará igual del mismo modo pero es un poco más fácil utilizándolo solamente con la mano. Aplicaremos un poco. Y muy fácil solamente lo frotamos. Tienen cualquier tipo de sillas, algo en su casa que sea de base de acero inoxidable, de aluminio o de cromo. Simplemente el heavy metal polish les ayudará a revivir, restaurar y remover cualquier tipo de oxidación fácilmente. Fácilmente. Regresamos a nuestra toalla. Y miren la diferencia. Nuestra silla es un poco más brillosa y al mismo tiempo no tiene ningún tipo de oxidación a comparación de este lado al este de acá. Y así de fácil amigos es como utilizamos el heavy metal polish para restaurar cualquier tipo de aluminio o cromo. Es acero inoxidable del modo más fácil y correcto que al mismo tiempo brindándole protección y brillo a la superficie. Mi nombre es Héctor. Esto fue Que Me Cucas en Español. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!